El diputado Amadur Llerón, por iluminar el corazón y la razón. El señor gobernador Tenisor Monsantega, por apostar a la paz. A la felicidad de Rafael Cuicué. A Luzo Acosta, un guerrero de la paz. Al maestro que está para acá, presente, cerquita, a Daniela Bonoriega. Daniela Bonoriega. Que es un amigo y un hermano que tiene un juego de esa caricatura de la ficha. Y dar con las otras maravillas el trabajo que hace. Quería agradecer a Adriánita, a Negrita, a Maurecita Maya. Que son dos maravillas de la paz. Fuerte el aplauso para ellos. Y quiero, de verdad, ofrecer mis respetos a los chicos de la guardia indígena. Y pelear contra el asamble con un palo y que tener las cosas bien puestas. Y un aplauso para ellos, que está arreglado por todo el país. No solo en mis cálculos. A la gente, a la gente, a la gente, a la gente. Un aplauso fuerte. Y quiero invitar a que nos acompañe a una persona realmente increíble, un incompotible, un caminante de la paz, aunque todos ustedes conocen, que con su fe, en su caminar, en su obsesión, encontró su hijo y de alguna manera encontró esa paz. Se hizo veinte horas a noche para llegar y estar hoy aquí y sumarse a esta fiesta. ¡El Maestro Montalio! Y yo quisiera que alguno de los músicos que ya tocaron antes, que se sumen, no mucho porque hay muchos cables, y que si yo creo, por lo menos los que cantaban, vamos cerrando y redondeando esta noche. Lo que yo necesito decirles es que es todo una cuestión de fe. Si uno lo cree, lo crea. Tenemos que ser como los chicos. Los chicos quieren algo y te van a romper la paciencia hasta que uno se lo da y lo consiguieron. ¿Sí o no? Nosotros cruzamos la calle y no nos acordamos de dónde íbamos. Tenemos que tener toda la energía en nosotros. Y toda esa energía junta con nosotros. Porque para estar prevenidos y para caminar hacia esa paz, tenemos que estar unidos más que nunca. Y repito, mentisos, negros, blancos, indígenas, y lo que sea, todos juntos. Si pasan cosas raras, acercarnos y juntarnos. Si uno lo cree, lo crea. Y vamos a pedir, todos juntos, nuestra canción de esperanza. ¡Gracias! 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 Como decía Luz de aquí, tengo una ilusión, ojalá nuestras acciones sean una coherencia, que todos tengan más trabajo y libertad, que no vean más hijos en la calle, que nos amemos sin prejuicio, que la Codentón recobre la esperanza, y alguno más grande recorre la Codentón, que la Codentón es una actitud, y hoy de la paz es una actitud. Que no nos venimos más con banderas, que nos amemos con fronteras. Ojalá podamos realmente darnos todo el afecto que queremos y que necesitamos. Cuanto más cariño y más afecto, más se alienta la violencia. Y aquí me violenta también, porque gananlo con afecto. ¡Sí o no, che! Y yo quiero invitar a todos ustedes, a toda Colombia, a amanecer, a agradecer, a estar vivos, y visualizar. Visualizar esa cauta y esa Colombia que queremos, y cada día trabajar para ella. Cada día trabajar para esa paz en el cauta. ¿Hay un compromiso? ¡Síganlo! Y la paz, la paz se construye desde lo más interés de nuestro corazón. La paz no solamente es un sueño, la paz es una realidad. Y nosotros, los pueblos hermanos, estamos día a día construyendo la paz. Estamos caminando, dejando una huella, estamos creciendo, estamos asimilando lo que me va a traer. Estamos creciendo, estamos creciendo, estamos creciendo lo que me va a traer. Nosotros creciendo, creciendo lo que me va a traer. Nosotros crecemos, cuando dejamos una huella, crecemos, cuando vamos dejando un camino, crecemos, cuando vamos dejando una semilla. Estamos creciendo, queremos tener, por Arauca, por Nariño, por Pituñallo, META, CHOTÓ, CÓRDOVA, CHOTOLOPE, MONTES DE MARÍA. ¡Un aplauso a nuestro hermano de la paz, Aurelio Blanco! Y vamos a pedir que ojalá a nuestro presidente este diálogo que está por comenzar sea realidad. Todos queremos que así sea. ¡Viva el Cauca! ¡Viva el Cauca unido! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia unida! ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva Latinoamérica!